Música Hoy la biblioteca cumplió un papel mucho más importante de lo que sucedía en el pasado. En el pasado veíamos las bibliotecas como ese sitio frío, oscuro, que el niño hablaba y se le regañaba por hablar. Hoy la biblioteca es un espacio de arte, de cultura, de inclusión y la biblioteca además es un escenario para llegar a otros sectores, por ejemplo la tercera edad. La biblioteca no se ha limitado a esperar que los usuarios asistan a sus instalaciones, sino que crea el impacto yendo a buscar a las personas. Por eso es tan conocida y por eso la biblioteca es muy querida por todas las comunidades. En el colectivo que hacemos parte del grupo Amigos de la Biblioteca, vimos que hay unas falencias o hay unos vacíos dentro de la historia en Chinchina. Entonces decidimos organizarnos y hacer actividades como Memoria en Palabras y Fotografía Histórica, que nos permite identificar los vacíos y aportar mucho más en la construcción de la historia local en Chinchina. Ahora estamos en el proceso de publicación de este libro, pues es como una pequeña monografía donde recopilamos todo el proceso histórico olvidado en Chinchina. Esta biblioteca de Chinchina se ha caracterizado siempre por tener programas de inclusión social. Cuando estaban en la sede pequeña lo único que les hacía falta era infraestructura. Ahora que tenemos esta bella sede va a tener la posibilidad de tener muchos más programas. Hoy es ejemplo dentro de la red en programas de inclusión. La inclusión social que se ha dado desde la biblioteca creo que es lo más importante. Los programas que se han realizado desde la biblioteca han sido muy significativos y muy positivos para el proceso que llevamos con los niños. Ellos piden, es que hoy no hay cuento, es que hoy no vamos a ir a la biblioteca, es que qué rico ir a compartir allá, qué rico es que mire que ella nos lee cosas muy chéveres. Tenemos, por ejemplo, los programas incluyentes de los cuales participan siempre población en situación de discapacidad, todas las discapacidades que tenemos dentro del municipio, población sorda y población ciega. Estos palitos son para yo enseñarles a ellos por decir la A, acá queda acá así la B y si yo le digo la F. Con esta tablita yo les enseño a hacer las letras y ya después en la pizarra ya los pongo a escribir. Además tenemos también un material con el que trabajamos en población LGBTI. Y la biblioteca fue de mucha fortaleza porque yo llegué aquí a Chinchina como habitante de la cacha. Y a Leila siempre es asertiva el tema de la inclusión y ella quiere que una persona que vive esa situación la refleje para decir es que la inclusión no es que la hable otra persona que no vive eso, la inclusión es que la hable una persona para que la acepte y puedan abrir los espacios sociales y de aprendizaje. Chinchina está haciendo un aporte al gobierno nacional y a las demás entidades territoriales diciéndole que la biblioteca es una forma de mostrar que en un mismo sitio puedan educarse, en un mismo sitio puedan divertirse personas con las mismas condiciones o aquellos que no tienen ni física ni mentalmente las mismas condiciones también puedan acceder a divertirse. Porque todos los que nos sentamos en una biblioteca y en la biblioteca de Chinchina no hay diferencias. Somos una biblioteca incluyente donde se ha impactado no solo la comunidad sorda, los ciegos, la población LGBTI, sino toda la población con situación de discapacidad dentro del municipio, de manera individual y colectiva también. Se tiene una idea de inclusión exacta, una idea de inclusión donde involucra a todas las personas y pueden hacer líderes a cualquier persona, por muy vulnerable que sea, hasta un indigente, hasta un habitante de calle llega allá y puede ser la persona más asertiva en la que le podemos abrir los espacios. Entonces eso no lo encuentro en otra biblioteca y se lo digo con todo el corazón.